She wants to take a picture too Say cheese Cheese Míralo, míralo como se empuja Esta manita es la que lo tiene trancado Y yo que está Es un malo ¿Qué? ¿Qué? Creo que es más como tu padre Mi tía erica dijo lo mismo Mi madre le dice ¿Quién quiere que le hace para decirle a don Omar? Mi tía erica Lo mismo dije yo Dijo mi madre No, 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 no me toque Espera, espera, espera ¿Está grabando? ¿Está grabando? No, 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 no O híjue ¿Está grabando? No, 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 no Sí, te hegame ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ok, ok Sí, la grabando ¡Mamá! Un hecho lo que hicieron. ¡Oh, wow! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Para! ¡No! 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 Gracias.